... ...siguen las celebraciones. En el año del 50 aniversario de la UPV... ...su delegación de alumnos cumple 30 años... ...luchando por los derechos del estudiantado. Un total de 26 personas, de las que tres han sido mujeres... ...han estado al frente de la delegación en estos tres decenios. Para conmemorarlo, se ha celebrado un acto... ...en el mejor lugar para ello, la Casa del Alumno. Yo creo que sí que se puede decir que en estos 30 años... ...los alumnos y alumnas, los estudiantes... ...han ganado en representación, han ganado en capacidad... ...de gestión de sus propias cosas y han ganado también... ...en ejercer una presión y una crítica cuando deben hacerlo. Y la verdad que hay que agradecerles esa capacidad de trabajo... ...porque esa tarea de representar y llevar la voz del alumno... ...a todos los foros es fundamental. Desde la delegación se ha hecho un trabajo de búsqueda... ...en sus archivos y de entrevistas con sus representantes. El resultado ha sido una exposición cronológica... ...que recoge los hitos conseguidos en estos 30 años. Somos la primera universidad que hemos implantado... ...un sistema gestionado por alumnos para tramitar incidencias docentes. Eso fue siendo el pisado y creo, si no me equivoco... ...fue en el 99 cuando ya la Junta de Gobierno... ...en aquel entonces Junta de Gobierno decidió aprobarlo... ...y pasarlo a hacer normativa de la UPV como el pisado. Y hace unos pocos años ha pasado ya más semistral. Entre otros hitos destacados, la delegación de alumnos de la UPV... ...ha sido fundadora de la Coordinadora de Representantes... ...de Estudiantes de las Universidades Públicas, CREUP... ...donde ha ocupado diversos cargos. Además, también ha participado en la Mesa de Trabajo... ...del Estatuto del Estudiante Universitario. Datos que recoge la exposición que se puede ver en la casa del alumno... ...hasta el 9 de noviembre. Al acto conmemorativo se ha invitado a todos los antiguos delegados. Ahora los alumnos funcionan de otra manera, con otros derechos... ...y supongo que parte de eso hemos sido también todos los que hemos estado... ...en sucesivos años peleando por que eso fuera así. Entonces, bueno, pues es un acto un poco emotivo y bonito. Como reconocimiento al trabajo realizado, se les ha entregado una distinción.